Niña, tenemos algo pendiente, pendiente, pendiente. Niña, desde que éramos chiquillos, naciendo novillos. Niña, por la plaza de aquel barrio, nuestros ojitos se nos cruzaban. Luego en las tardes de sol nos mirábamos los dos, cada cual en el brazo de su amor. A tu boda yo asistí y en la mía yo te vi y ninguno se atrevió a decir. Pasaban los años, cambiaba todo, hijos, casas, nietos y allí nosotros siempre de lejos, siempre de lejos. Siempre cerquita, y aunque nunca hablamos de ese calambre, a los goces no encendía la sangre. Al darnos dos besos en la mejilla, se cierra el baúl y el tiempo nos deja solito y muy lejos de la juventud. Pero hoy en la plaza del barrio te miro y allí sigues tú, y en tu pelo blanco relumbra el otoño y su luz. ¡Ay, niña, por Dios! Ahora que he estado solito y mirando a esta puesta de sol, aprieta mi mano sin miedo aunque sientas que a ti es rey. Tú y yo sabemos verdad, que antes que llegue el final, tenemos algo pendiente.